A casi 500 años de su fundación, La Habana fue declarada una de las siete ciudades maravillas del mundo. Bajo una pertinaz lluvia en la explanada del castillo de San Salvador de la Punta, se devela un monumento y la placa conmemorativa que acreditan el reconocimiento. Millones de personas de todas las latitudes votaron para que la capital cubana se convirtiera en una de las siete ciudades maravillas del mundo moderno, durante el tercer concurso organizado por la fundación suiza New Seven Wonders. En cualquier campaña, las personas que están motivadas son las que crean los resultados, y en este caso el pueblo cubano, los emigrados, los amantes de esta ciudad y los turistas que aman Cuba y La Habana, son los que votaron de manera muy fuerte. La urbe cubana fue seleccionada de una lista que contiene La Paz, Doha, Durban, Beirut, Vigan y Kuala Lumpur. Ya sabíamos, en una convicción profunda, que es maravillosa la ciudad, pero que la vean así otras personas y que lleguen por consenso a considerarla como tal, es realmente muy importante, muy importante. En cualquier parte del mundo donde estemos, siempre La Habana es La Habana. La competencia comenzó en 2011, y luego de varias elecciones, el panel de expertos de New Seven Wonders, bajo la dirección de Federico Mayor, exdirector general de UNESCO, dio a conocer el veredicto el 7 de diciembre de 2014. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.